Yo llevaba muchos años en la industria, he sufrido mucho como mujer, ha sido muy difícil, sobre todo llegar cuando quiero subir a posiciones más de liderazgo, es un poquito complicado, y más siendo mujer. Entonces yo lo he pasado muy mal. Y no quería que la gente sufriese lo que yo he tenido que sufrir. Y bueno, conocí una asociación que está a nivel internacional, que se llama WEA, Women in Animation, que luchan por la inclusión de la mujer en la animación en concreto. Ellas empiezan en el movimiento en Estados Unidos, donde la presencia de la animación y a nivel general la industria cinematográfica tiene mucho poder, y me asocio a ellas. Y tenía en la cabeza como intentar llevar algo como eso a España. Un día, creo que fue hace dos años, hablé con una mujer de la industria, que se llama Belli, que es la presidenta actualmente de la asociación. Hablé con ella en un café y le dije, tenemos que mover esto, tenemos que hacer esto, esto es posible, tenemos que hacer algo. Me dijo ella, yo también me gustaría hacer algo y tal, y lo dejamos en aquel café. No hicimos nada. Así que nada, se quedó aquello aquí, pero yo seguía como dando un poco vueltas en la cabeza. Y hará dos años, o sea, hará un año en concreto, perdón, bueno, empecé a trabajar en una peli, y una de las productoras ejecutivas de la película era tesorera, en aquel momento, ahora ha ascendido un poco, en Women in Animation. Entonces vi la oportunidad de poder llegar a ellas de manera más fácil. Empecé a hablar con ella, me dieron el contacto para poder montar la misma asociación en España, y hablé ya otra vez con Mili, y dije, tenemos que mover esto. Empezamos a moverlo y se nos ocurrió mandar un mail a mujeres. Bueno, nos respondieron solo tres o cuatro, pensamos, esto no funciona así. Así que un día Belli se le ocurrió hacer un grupo de Facebook, de Mujeres en la Asociación y empezar a invitar gente. Así que aleatoriamente, en gente de nuestros contactos, empezamos a invitar. Empezamos a invitar y la cosa empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a entrar gente y ya vimos la manera de poder iniciar la asociación. Hicimos una encuesta entre las chicas del Facebook en, si hiciésemos una asociación te apuntarías y te gustaría ser asociada y estarías dispuesta a pagar y nos salieron, respondieron 300 mujeres y de esas 300 la mayoría estaban dispuestas a pagar, querían tener una asociación y veían la necesidad de que esto se iniciase. Y entonces dijimos, pues vamos a empezar. Entonces ahí empezamos con todo, empezamos con todos los trámites, que bueno, es un poco complejo el montar una asociación porque hemos querido que sea totalmente legal y que esté totalmente reconocido a nivel estatal por el gobierno español. Así que bueno, hemos tenido que hacer muchos trámites, ahora ya tenemos, estamos incluso reconocidas en Hacienda, tenemos ya todo, por fin. Nos ha costado unos seis meses conseguir todos los papeles, pero ya lo tenemos todo y estamos a punto de inaugurar nuestra web. Nosotras decimos que gracias a los nuevos sistemas de comunicación y a las nuevas plataformas, esta asociación ha sido posible. Además creemos que ha sido porque es un público joven, que el público joven se mueve a través del sistema digital, a través de las redes sociales y eso ha sido lo que nos ha acercado a esa gente, que es la que realmente está interesada y es la que tiene necesidad de la creación de esta asociación. Y ha sido gracias a las nuevas tecnologías. Y además tenemos que decir que toda la asociación es posible, además a día de hoy a las nuevas tecnologías, porque evidentemente estamos a nivel estatal, no todas vivimos en el mismo sitio, incluso la propia junta directiva, no somos todas en Madrid y hacemos todas las reuniones por Skype, hemos hecho todo menos. El día de firmar los estatutos, que eso tenía que ser presencial, y en el banco, que eso que tiene que ser presencial de ir a firmar, el resto se ha generado y todo se está gestionando a través de Internet. No creo que sea el sector en el que más afecta el techo de cristal, creo que hay otros sectores que lo sufren más que nosotros. Y es verdad que nosotros tenemos techo de cristal en cuanto a acceso, pero la diferencia salarial no suele ser tan habitual, porque suele ir por niveles de mid, junior, senior... Entonces, no tanto a salario, pero sí en cuanto a acceso a posiciones de liderazgo. Ahí sí que existe, pero creo que hay otras industrias que están como más, un poco más asumidas a los hombres, que lo sufren más, como que yo pienso arquitectos, obra en general, cualquier ingeniería, no sé qué, creo que ellos lo sufren más que nosotros, pero igualmente lo sufrimos. Y en las escuelas hay muchas mujeres estudiando, pero luego no llegan al tejido empresarial, a la industria, a trabajar. Luego las mujeres que hay están muy centralizadas en los departamentos de producción, staff general, y como mucho animación, y además en animación se suele decir que están en animación porque tienen más sentimientos y entonces pueden animar mejor a mujeres y a niños, además que eso a mí tampoco me parece justo ni real. Y luego, entonces no hay mujeres, no hay ni muchas mujeres ni en los puestos técnicos, y evidentemente ya no llegan a posiciones altas como directoras, supervisoras, de departamentos, todo esto no existe. Y luego también es muy visible la falta de la mujer en el tipo de historias y en el rol de los protagonistas, que siempre suelen ser chicos, y la mujer es la que ayuda al héroe a conseguir el reto, pero no es la que lo consigue. Y no suele haber, y si no suelen ser coprotagonistas, pero no son protagonistas nunca. Y no te puedes, es muy raro que veas una serie o una peli en el que el grupo sean todas chicas. Como mucho habrá tres chicos y una chica, dos chicos y una chica, o chicos. Pero no todo mujeres en el grupo, por ejemplo, de niños que van a conseguir lo que sea, ¿no? No sabemos por qué pasa. Una de las labores de la asociación va a ser la labor investigativa para ver realmente y tener una conciencia real de lo que está pasando en la industria. Es una de nuestras funciones, porque vemos que hay algo que está pasando y no sabemos el qué. La selección. Pero también pensamos que hay problemas como, bueno, a nivel cultural, como siempre, como estamos sufriendo en cualquier industria a nivel cultural, que no se concibe a la mujer como la posible o la capaz de hacer esto. Y aparte, bueno, el tema de que quieren ser madres y ellos creen que esto supone un problema. El que, bueno, también casas como, pues, que dicen que no tienen tanto tiempo para dedicar o que los problemas sentimentales que siempre tienen, cosas así, ¿no? Un poco... Sí, el machismo. El machismo en general, sí. Machismo cultural, podríamos decir. Vale. Pues creo que cambiaría a nivel inicial en el tipo de historias que se cuentan. La narrativa cambiaría muchísimo. El tipo de historias que se contarían serían mucho distintas y habría otro tipo de personajes. Y es que en base las historias serían totalmente distintas. Eso ni primero. En segundo lugar, creo que se modificaría también un poco el ambiente que hay en los estudios. Porque creo que la incorporación de la mujer al mercado laboral simplemente lo único que ha hecho ha sido mejorar las industrias. Ha hecho que, bueno, esta paridad, ¿no? Que todo es mejor y que las cosas sean mejores. Evidentemente, cuanto más seamos mejor, entonces creo que esa unión lo único que podría hacer es mejorar el ambiente porque modificaría los procesos, modificaría la manera de hacer las cosas, la comunicación, la atención, todo esto. Entonces, mejoraría el tejido empresarial en base. La mujer creo que aportaría otro sistema de trabajo, otro sistema de abordar las cosas. No por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser más humanos. O sea, de que hay más humanos únicamente en ello. Que aportan otra visión. Pero no creo que sea tampoco por el hecho de ser mujer. No creo que el hecho de tener pechos vaya a cambiar la visión del mundo. Creo que tenemos la misma visión, pero que está un poco sesgada a nivel cultural. Entonces, la incorporación de la mujer haría ver que bajase esa visión cultural para mejorar la visión y tener una visión más general, más abierta, que con la incorporación de la mujer sería posible verla. Entonces, ahí sería cuando se modificaría. Sabemos que hay una diferencia, una desigualdad muy grande. Que además de que no tenemos visibilidad, no estamos, podríamos decir, visibles en nada, ni participamos en prácticamente nada. Y la mujer siempre está como un poco apartada y callada. Entonces, sí que es verdad que creemos que hay que hacer como un poco de desigualdad positiva para dar esa opción de que las mujeres sean escuchadas intentando moverlas más, intentando darles el papel, hacerlas visibles, darles voz, para que estén más presentes. Además, también vemos positivo de las ayudas, en concreto, de parte de los institutos gobiernos, es decir, de instituciones oficiales, ayudas por promover la mujer, porque pensamos que esa desigualdad positiva ahora es necesaria. Sabemos que va a llegar un día en el que no lo va a ser, pero a día de hoy es necesaria, porque si no se da una ayuda por contratar a una mujer, no la van a contratar. Es la realidad. Y si no le damos visibilidad a una mujer que gana un festival, no se lo van a dar. Es la realidad, porque si se lo dan a un hombre, automáticamente va a ir a los medios. Pero si se lo da a una nueva mujer, no va a ir a ningún sitio. O le damos nosotras visibilidad, o es que nunca lo va a ganar. Porque yo también entiendo que a todo el mundo le interesa que cuando tú das un premio o cuando estás invitando a alguien, que eso tenga visibilidad. Como las mujeres no tienen visibilidad, nadie se lo va a dar. Entonces nosotras entendemos que tenemos que darle 20 veces más visibilidad para que por lo menos en un futuro ya tenga su visibilidad como automática. Y así es con todo. Es decir, si nosotras intentamos que se contraten a mujeres en departamentos técnicos, al final se les contratará. Pero ahora tenemos que intentar llegar a acuerdos con productoras, para que intenten, que es una de las cosas que tenemos pensada, una de las acciones que tiene MIA, para intentar que intenten basar su proceso de recruitment en un primer momento en nuestra base de datos. Que sí, que está siendo una discriminación positiva, pero es que sabemos que no van a llegar. Pero sabemos que es algo temporal, es algo que hay que hacer ahora para que todo cambie. Y en el momento que ya esté cambiado, todo esto ya no va a ser necesario porque va a ser automático. Pero a día de hoy, si no hacemos ese tipo de acciones, es que es muy complicado. Porque siguen estando siempre por debajo. Entonces ahora sí que es necesaria, no este empuje, para que luego se haya una rueda que vaya sola. La asociación tiene bastantes acciones. Nos estamos centrando un poco este año principalmente en tener la web, conseguir asociadas y empezar a movernos en el mercado de la industria de la animación. Y una de las cosas que vamos a iniciar en primer lugar va a ser la base de datos. Vamos a tener una base de datos de socias que van a estar en la web. Entonces las empresas pueden acceder a buscar nuestra base de datos, las asociadas para buscar perfiles y además todas las asociadas van a recibir una newsletter constantemente en todas las ofertas de trabajo para intentar ayudarlas a que tengan acceso a las opciones de trabajo y así que puedan aplicar, intentar mover para que ellas puedan entrar. Creemos que el primer paso es empezar a trabajar. Otra de las cosas que tenemos en cuanto a acciones este año es dar visibilidad a la mujer. Vamos a intentar cualquier premio o logro que haya sido por parte de una mujer o cualquier proyecto que sea realizado por una mujer, darle visibilidad a ser posible en todos los festivales y mercados. Nuestra idea es asistir este año también. El año pasado intentamos estar presente en todos los festivales y este año nuestra intención es estar otra vez presente en todo para intentar apoyar a las mujeres. Y luego nos gustaría en tercer lugar también empezar a hacer charlas en los centros educativos para que tenemos mucho compromiso con la infancia y con la juventud y queremos empezar a dar charlas en centros educativos para intentar animar a las estudiantes, a los y las, a que accedan al mercado laboral y se ayuden entre ellos a acceder al mercado laboral. Esa es otra de las acciones que tenemos pensadas para este año. Y bueno, y la web y todo el procedimiento burocrático que parece que ya lo tenemos. Gracias.